Deportes Cope Hola que tal, buenas tardes, tiempo para la actualidad deportiva de la comarca de Lorca en este nuevo horario que vamos a tener durante todo el mes de junio debido a la Eurocopa, debido a ese programa especial que les va a acompañar a todos ustedes de 3 a 4 horas de la tarde. Tenemos 15 minutos por delante para hablar de lo que nos deja el fin de semana en materia deportiva. El fútbol sobre todo nos ha dejado resultados positivos para los equipos murcianos de tercera división. El Yeclano tiene la eliminatoria encarrilada totalmente ante el club deportivo Muro de Alcoy tras vencer 0-4. El Águilas ayer lo pudieron vivir en el 1215 de Onda Media, ese partido íntegro con el empate a 2 ante el Portugalete. Buen partido de los de Íñigo Saez que no han perdido en casa y que han hecho los deberes. La vuelta será el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Rubial, un partido que también podrán seguir a través de 1215 de Onda Media. Y la Ollalorca Club de Fútbol empató a 0 goles ante el Catarroja. Una primera parte más espesa de los azulones dio paso a un segundo tiempo cargado de emoción, cargado de ocasiones y cargado de tensión. Un ambientazo en el artes, más de 3000 personas en el Coliseo Lorquino que vieron como Juan Hernández despuntaba el joven delantero criado en la cantera del brócoli mecánico que fue uno de los destacados. Hablaremos de estos partidos, escucharemos a protagonistas y nos despediremos hablando del rally Tierras Altas en el que se impuso el andorrano Albert Llovera. Muchos aficionados se lo pudieron disfrutar de este rally que será la previa, es el preámbulo del nacional que se disputará el año próximo con motivo de la designación de Lorca como ciudad europea del deporte para el año 2013. Esos serán los temas que tenemos en el menú deportivo de hoy lunes 4 de junio. Pequeño alto en el camino, pequeña pausa y comenzamos. Del 8 de junio al 1 de julio Queremos vivirlo juntos 16 equipos Y sobre todos, uno Podemos volver a conseguirlo Queremos levantar la copa contigo Yo no sé lo que va a durar esto, pero es que hay que disfrutarlo Eurocopa 2012, Polonia y Ucrania Cadena Cope Este viernes 8 de junio, apertura de Zona Ocio ¿Quieres un espacio reservado y privado para ti y tus amigos? ¿Quieres una zona recreativa donde pasarlo bien? ¿Quieres disfrutar de la mejor música? Zona Ocio es tu zona de moda Acércate con tus refrescos o cómpralos directamente en Zona Ocio Abierto desde este viernes en Autovía Lorca-Puerto-Lumbreras, salida 583 Zona Ocio, ven a conocernos Bueno, 48 minutos sobre la 1 del mediodía Como decimos, este horario atípico, horario especial Con motivo de la Eurocopa de 3 a 4 Estará Paco González para llevarle la última hora de las 16 selecciones que se han clasificado para ese europeo Que podrán vivir aquí en la cadena COPE desde el próximo viernes En directo, toda la emoción del mejor fútbol Como emoción tuvimos ayer en el Estadio Artés Carrasco La Marea Azul se hizo dueña de esa grada de tribuna principal ayer del Coliseo Lorquino Más de 3.000 espectadores pudieron vivir ese partido entre la Hoya Lorca Club de Fútbol y el Catarroja que terminó con empate a cero Un primer tiempo bastante espeso de los de Sebas Jurado No había ese juego fluido por bandas que se esperaba No había ocasiones para el hombre más adelantado en el día de ayer que era Carrasco Y también Israel, el jugador aguileño de la Hoya Lorca Club de Fútbol Y luego en la segunda parte cambió un poquito el decorado Parece que la Hoya con la entrada de Josán por banda izquierda También con la participación de Juan Hernández El joven futbolista de la Hoya Lorca Club de Fútbol Empezó a tener ocasiones, empezó a tener la posesión del balón Y empezó a gozar de posibilidades de adelantarse en el marcador Un gol anulado que también todo el mundo no sabía por qué se había anulado Por parte del colegiado andaluz Pues se ponían en pie a la grada del conjunto Lorquino El caso es que empate a cero, todo quedará para resolverse en la vuelta El próximo sábado, partido que se jugará a las 7 y media de la tarde en el Mundial 82 Un partido que podrán seguir también aquí a través de 1215 de Onda Media Ayer, empate a cero, partido de máxima igualdad Como nos decía el técnico azulón, Sebas Jurado Lo que hemos tenido en casa no ha podido ser Vamos vivos que es lo importante con la portería a cero Y sabiendo que hay un gol no vale doble y que podemos hacerle bastante daño Sí, hemos visto que nos faltaba conexión desde la iniciación hasta esa finalización Y Hugo nos ha dado esa conexión Y arriba pues Juan y José nos han dado frescura Que era lo que faltaba en la primera parte También motivado porque ellos han salido muy conservadores A querer sobre todo jugar sobre segunda jugada Y atrás están muy encerrados sin dejar espacio a sus espaldas Se ha abierto el partido en la segunda parte También favorecido por estos futbolistas Favorecido porque han transcurrido a los minutos Un poco por todo, por el cansancio físico que ellos han acarreado Un partido intenso, un partido bonito Sobre todo en su segunda parte Emocionante y abierto para una segunda eliminatoria Que creo que cualquiera de los dos puede pasar Puede pasar cualquiera de los dos equipos Porque se demostró la máxima igualdad que hay Sobre el terreno de juego en los 22 protagonistas Uno resaltó sobre los demás Lo hemos comentado, lo hemos dicho anteriormente Juan Hernández, hablaba para Deportes Copelorca Una vez que finalizaba el partido Hemos tenido otras ocasiones Hemos tenido fortuna No hemos podido hacer gol Pero bueno, queda el partido ahí No es un resultado malo el 0-0 Hay que llegar a la eliminatoria abierta Para jugar allí en Valencia Tuvimos la fortuna de ganar Y allí en Valencia podremos hacer lo mismo A por el partido Estás teniendo minutos con Seba Jurado ¿Cómo te estás encontrando? Me estoy encontrando bastante bien Seba confía en mí Los jugadores me apoyan mucho Y que intentamos hacer lo mejor que podemos Para ayudar al equipo Ayer también había una pieza clave importante Sobre el terreno de juego Sobre todo en el conjunto del Catarroja Hizo un auténtico partidazo Estuvo en el Lorca Juvenil De División de Honor En la época de Santos Markers Y él es chavero Hablaba también con nuestro compañero José Ángel Jiménez Sí, ha habido ocasiones Tanto en un área como en la otra Y bueno Se ha podido decantar Tanto del Lorca como de nuestro lado Y al final Yo creo que lo más justo Un empate Tomamos contentos a media Porque llevamos dos partidos Que nos costaba mucho hacer ocasiones Y hoy hemos hecho bastante Si nos hubiese gustado hacer algún gol Un equipo bien plantado Quería jugar el balón No era para nada un equipo más rubiero Y muy bien ¿Cómo puede ser el partido de vuelta? Pues el partido de vuelta Yo creo que será más de lo mismo Supongo que los dos Ninguno de los dos equipos Tira el balón por tirar Y queremos jugar y ganar Cualquiera de los dos puede ganar Recuerde el partido se jugará el próximo sábado A partir de las siete y media de la tarde En el campo de fútbol mundial 82 de Catarroja Un terreno de juego Que es de césped artificial Nos acaba de enviar una nota de prensa El conjunto de la pedanía Lorquina de La Hoya Se han puesto ya para los aficionados Disponibles para los aficionados Dos autocares Que partirán hacia la localidad valenciana El precio de la entrada para ese partido Es de 10 euros Y el precio del viaje en autobús Es de 15 euros Todos los aficionados que quieran viajar Que conozcan que hay dos autocares Uno saldrá a las 11 de la mañana El primero El segundo saldrá a partir de las 3 de la tarde Y cualquiera de ustedes Se puede apuntar al número de teléfono Precio del autobús 15 euros Todo ello para buscar El objetivo Que es el pasar a la siguiente ronda El pasar a la final Un objetivo que tiene que conseguir El equipo de La Hoya Lorca Club de Fútbol No ha marcado ningún gol En los tres partidos que se han disputado Hasta el momento Eliminatoria totalmente abierta Que se resolverá el próximo domingo Aquí también en Copelorca Desde las 7 de la tarde ¿Sabes lo que te ofrece Cafetería Ligeros de La Hoya? Un buen café Los desayunos y almuerzos más variados Toda clase de tapas caseras Y las pizzas más deliciosas Contamos con una gran terraza Donde degustar nuestro amplio surtido de cervezas Y por supuesto una pantalla gigante Donde ver el mejor fútbol Y las grandes corridas de toros ¿Aún te quedan dudas? Cafetería Ligeros Avenida Rey Juan Carlos Apoyando a La Hoya Lorca Club de Fútbol En su ascenso a 2ª División B La Hoya Lorca Club de Fútbol Que arañó un empate a cero Ante el Catarroja El campeón del grupo valenciano Y el Águilas Que también se trajo un empate valiosísimo Un punto Ese empate a 2 Ante el conjunto del Portugalete Que le sirve para encarar Con muchísimo optimismo Ese partido de vuelta El próximo domingo 12 del mediodía En el estadio El Rubial Se ponía la mañana fea Para los de Íñigo Sáez Se adelantaba el conjunto vizcaíno Por mediación de Zárate Y conseguía darle la vuelta al marcador El conjunto costero En primer lugar Perico Y en segundo lugar José Manuel Ponían el 1 a 2 Un partido que parecía que iba a terminar Con ese resultado Hasta el minuto 92 Ya en la prolongación Vicky El jugador vasco Tuvo la oportunidad A balón parado De conseguir la igualada Y así lo hizo Materializó Una falta directa Que puso el empate a 2 Y dejó Pues un sabor amargo En la expedición Del conjunto de Íñigo Sáez Con el que hablábamos Y sobre todo Que resaltaba Y destacaba Ese empate a 2 Y a resolver la eliminatoria En su terreno de juego Hombre la verdad Que contentos Al acabar el partido Pues bueno Se te queda una sensación Un poco agridulce Por el gol En el último minuto Pero la verdad Que si antes del partido Nos hubiesen dicho Que si firmábamos este resultado Lo hubiesen firmado Y sobre todo En el descanso Creo que la primera parte Sobre todo Los primeros 35 minutos De partido A nosotros Nos ha costado Entrar en el partido Porque ha salido Bastante más en chupa Que nosotros Y lo he visto muy mal Ellos han tenido Varias ocasiones de gol Y bueno Gracias sobre todo Al acierto De Fabi Soto No se han llevado Más goles al descanso Y la segunda parte Pues bueno Hemos podido corregir Muchos errores Hemos hablado del descanso Y la segunda parte Hemos sido superiores Al Portugalete Empate a 2 Eliminatoria también Totalmente abierta Pero un dato A tener en cuenta El Águilas No ha perdido En todo lo que se lleva De temporada En su terreno de juego Un factor positivo Para el equipo De Íñigo Sáez Recuerden que también El Yeclano Se impuso 0-4 Ante el club deportivo Muro de Alcoy La eliminatoria Prácticamente encarrilada Para los de García San Juan Tenemos la medicina Que te quitará Todos los males Se le ha curado el labio Rápidamente a Joaquín Falta Se le ha bajado La inflamación rápida Se le ha bajado de golpe Estaba preocupada Por el labio Tomás nos ha sorprendido Aquí con esta agua milagrosa Como te lo venía Ni me voy a curar La herida Descubrimos secretos Muy ocultos Y otra cosa también Que no sabe No sé si es para la gente Soy el peluquero Del equipo Ah sí ¿Eres el peluquero? Sí, sí, sí Es gracioso Pero sí Tenemos el menú Que más te gusta ¿Cuándo nos vas a invitar A Trujillo de Amiga A una sala argentina? Cuando quieran Están invitados Cuando quieran ¿Pero lo sabes hacer bien o qué? Sí, sí ¿Y el más de ese también lo hace? Sí, también Todos los miércoles De 3 y 10 A 4 de la tarde Tertulias Deportes Copelorca ¿Qué tal Coloma? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí encantado Estás con vosotros La verdad es que esta cancioncita Se la ha pegado a todo el mundo Y a mí también En el 89.2 de FM Y 1215 de Onda Media Diversión Información Y el mejor análisis De la actualidad deportiva De la comarca Al ritmo de Tertulias Deportes Copelorca Todo muy bueno Lo que hemos comido Y bueno Y agradeceros otra vez Los micrófonos de la COPE Que siempre están ahí Atentos a nuestro club Patrocinan este programa Café Bar Alimer Y cervecería Tapería La Oficina Y terminamos este espacio Dedicado al deporte Hablando de motor Hablando de rally Este pasado fin de semana Lorca acogió La primera prueba Del rally Tierras altas De la comarca Se impuso En la modalidad De turismos El corredor andorrano Albert Llovera Con el que pudimos hablar Estuvimos charlando Antes del inicio De la carrera Un piloto que ha disputado Mundial de rallies Y que por ese motivo Se encontraba Disputando esta prueba Aquí en Lorca Bueno yo creo que La lucha que ha tenido El pueblo Durante este último año Pues me veo Reflectado también Un poco En lo que yo hago En mi día a día También que tengo Que ir luchando Por todas las cosas Y creo que También se lo merece La gente de aquí Que haga Que organice Un evento De esta categoría Para que el año que viene Pues pueda ser De categoría De verdad Yo creo que Que se agradecen Ahí pues La gente se lo trabaja Yo también Por eso Estaba Albert Llovera Este fin de semana Aquí en Lorca Apoyando ese primer Rally Tierras altas De Lorca Recuerden que El próximo año Con motivo de que Lorca será Ciudad europea Del deporte Se disputará El nacional De rally De tierra Primero El andorrano Albert Llovera Con un Fiat Punto Seguido del Lorquino Francisco Hernández Con un Mitsubishi Siendo tercero El madrileño Manuel Gómez En el apartado De todoterrenos El vencedor fue El almeriense Antonio López A bordo De un Toyota Con ese apunte Relacionado con El mundo del motor Ponemos punto y final A esta edición Express Deportiva Recuerden Mañana más deporte Aquí a esta misma hora En la sintonía 89.2 de FM 1215 de Onda Media Ahora les dejamos Con el boletín informativo Y con las noticias A nivel regional Recuerden Que este próximo fin de semana Todo el deporte Continuará aquí En tiempo de juego El próximo sábado Desde las 7 de la tarde Para vivir ese partido Entre el Cataluro Roja Y la Olla Lorca Club de Fútbol Y el próximo domingo 11 y media de la mañana Para vivir El Águilas Portugalete Hasta mañana Que pasen Una feliz tarde No viviste Bien en hoy Para decirte Que la fiesta Empiece ya Yo empezaría Por ser De los primeros Que van Huyendo siempre De los no sinceros Rápido Por ser Mostrad Verso O Tem Depre Vitra Por estar .